Fingers and the stars 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 Esperame, espera Así no se ve marmuella aquí No te lo prendiste, no te lo prendiste Si, ya estoy grabando Jesucristo Yo todavía estaba capaz Estás como que estás sufriendo ¿Parece? Como que cada una gota sufre Si cierras el ojillo acá todo tuerto Oye, yo me siento insexy No, se ve, se ve raro Es que Es que me caí una gota en el ojo Le hagas así Oye Y yo estoy No me voy a pisar Ahorita ves Ahí va, eh Yo estoy cansando Sexy, 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 estás tú sola Vamos, contesta baby Andale, abracémonos Abracémonos un beso Y luego... Puta madre, me confundo No, yo me equivoqué Tres Una gota con queso Una gota con queso Esta buena Una gota con queso Ok, una, dos, tres Cómo Quiere que... Quiere... 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 Quiere buscarme Es que me está cayendo en algo ¿Cuál puta gota? No la ve Que tengo que cantar Tengo... Tengo... Quiere que se... No... Concientra ti Mi cáncer a la vez Yo también Mi cuello... ¿Qué? Tenía que hacerlo otra vez No... Estupen Dos... No... Me duele la cabeza Ay... Es que me duele la cabeza Estoy así también Es que así me meto toda Métete Shakira se mete Pero hasta el final A ver ahí va Uno Dos... Tres... Quiere... Quiere... ¡Au! Ya, ya vi dónde darle la difuminación ¿Sí? Una noche tú y yo Debería uno ¿Qué? ¿Sí, no? ¿La hago así o no? Sí Una... Dos... Tres... Una noche tú y yo... Espérale, vérale Wow, wow Qué verga estoy haciendo Ah, esa se vio bien padrota Pero te levantaste muy rápido No... ¿Ya? ¿La falda se ve? Todo... Hasta el puto calcetín Pero... Es mío Lo acababa de lavar No manches Mejor así Que tú digas Que casi como que ya se acabó Y yo me meto y lo prendo Ok, ok Pero dónde entra mi mano A ver... No... Aquí como en mi cara Ahí... ¡Ay, güey, me quemé! Él quiere buscarme en diferentes paredes Es toque a diario mis publicaciones Cada estado, cada foto, corazones Pero sé que sólo quiere mis melones Pides likes Yo te doy Soy tu gran admirador Amén